11 Famosos que Subieron de Peso Número 11. Ryan Gosling Quizá no lo sabías, pero el galán de Diario de una Pasión no siempre ha tenido abdomen de acero, pues en el año 2009 decidió aumentar 27 kilos para interpretar al personaje principal en la cinta Desde mi Cielo, algo que el director jamás le pidió, por lo que lamentablemente perdió el papel y su esbelta figura. ¡Auch! Pero no se preocupen, chicas, logró recuperar su peso en poco tiempo. Número 10. Britney Spears El 2007 fue un año muy oscuro para la ex princesa del pop, pues al parecer la fama fue demasiado para ella, la cual la orilló a consumir drogas y alcohol en exceso. Sin embargo, a pesar que logró completar su programa de rehabilitación e intentó hacer su entrada triunfal en los MTV Music Awards, el público tuvo muy mala reacción ante sus kilos de más, lo que le costó miles de críticas tanto a ella como a la cadena musical. Número 9. Lindsay Lohan No todas las chicas Disney se han convertido en prometedoras estrellas, pues algunas como Lindsay Lohan han tomado muy malas decisiones como el camino de las drogas y el alcohol, además de que esta guapa pelirroja se ha visto envuelta en cientos de problemas legales. Indiscutiblemente, su vida llena de excesos llevó a la cantante y actriz a perder su escultural figura y lucir completamente diferente a lo que en un inicio nos tenía acostumbrados. Número 8. Demi Lovato En una entrevista para la E! Online, Demi no dudó en compartir su tormentoso pasado en el mundo del alcohol y de las drogas cuando tenía apenas 18 años de edad. De acuerdo con declaraciones de la propia cantante, desde muy pequeña tuvo una muy baja autoestima y lamentablemente sus trastornos de ansiedad la han llevado a ganar peso en distintas ocasiones. Pero al parecer todo eso ya ha quedado atrás y hoy Demi no solo luce hermosa, sino que ha aprendido a aceptar su figura. Número 7. Rihanna ¿Qué le pasó a su esbelta figura? No lo sabemos, pero la verdad es que tampoco nos importa, pues a pesar de esos kilitos de más y las duras críticas, la cantante se muestra segura de sí misma y claro, sus fans no se quedaron callados y salieron a defenderla, pues sea como sea, ella es simplemente hermosa. Número 6. Cristina Aguilera Durante su juventud, Cristina Aguilera conquistó a todos con su poderosa voz y su escultural cuerpo. Sin embargo, hace algunos años dejó a un lado la dieta y sus curvas aumentaron sin control hasta llegar a verse de esta manera. Algo que no solo le costó problemas de autoestima, sino también la fama. Aunque ahora luce espectacular, la diva recibió duras críticas de otras famosas como Kelly Osbourne, pues en un programa aseguró que Cristina se burlaba de ella cuando tenía problemas de peso. Ups. Número 5. Amanda Vines Esta hermosa actriz también tuvo sus momentos difíciles, pues aunque la recordamos esbelta y hermosa durante su época en Nickelodeon, su poco saludable estilo de vida, mismo que fue captado por los paparazzis, hizo que esta bella chica terminara con una silueta que dejó un poco decepcionados a sus fans, pues hasta la fecha no ha logrado recuperar ese bello cuerpo que la caracterizaba. Número 4. Luis Miguel Con su espectacular sonrisa, su voz y su esbelta figura, Luis Miguel se había convertido en el Sol de México. Sin embargo, hace algún tiempo dejó al mundo boquiabierto al mostrar un aspecto descuidado y prácticamente irreconocible. A raíz de esto, muchos rumoraron que Luis Miguel estaba consumiendo drogas y alcohol. Sin embargo, esos chismes jamás lograron hacer confirmados. Afortunadamente para él, y después de un largo tiempo, el Sol de México luce como en sus años de gloria. Número 3. Miley Cyrus Así es, la cantante no siempre lució tan delgada como hoy en día la conocemos. Si no me crees, échale un ojo como lucía en el año 2011. Debido a esto, sus fans comenzaron a poner todo tipo de sobrenombres y dientes, lo que llevó a Miley a sufrir de depresión e incluso a contestar a quienes trataron de avergonzarla por su cuerpo. A pesar de esta dura etapa, la cantante hoy luce espectacular y mucho más feliz que nunca. Número 2. Johnny Depp Después de su divorcio con la hermosa Amber Heard, el actor ha tenido demasiados problemas con el alcohol, la comida y también con sus finanzas. Hoy no queda mucho del hombre esbelto y bien parecido que volvía locas a todas sus fans. Pues además de lucir muy pasado de peso y con un aspecto desastroso, ha estado involucrado de escándalo en escándalo y ha tenido tantos problemas que casi nos quedamos sin Jack Sparrow en la última película de Piratas del Caribe. Número 1. Brendan Fraser. Seguramente lo recuerdas por su papel en la película George de la Selva y la saga de la momia, ¿cierto? Para desgracia de todas las chicas, ya queda muy poco del joven y musculoso aventurero de aquella época. Hoy Brendan Fraser luce una apariencia bastante descuidada, misma que muchos le atribuyen a los gastos de su divorcio, los cuales consumieron toda la fortuna que había acumulado durante sus exitosas películas. Una verdadera lástima. Yo soy Tavo Betancourt.